Compañeros, estamos aquí en las entradas a un gran centro turístico ¿Con quién venimos? Venimos con los de El Salvador Joven y en total no está de noche ¿Y qué existe El Salvador Joven? Claro que sí Claro pues, esta es parte de ese gran elenco que tenemos Que están ahí para servirles Presente una por una pues, vamos a ver Estamos en el escenario número uno y la fan más extraordinaria que tenemos Estamos en El Salvador Joven con 1000 likes, ¿qué digo 1000 likes? 4000 likes Tenemos a Ceci ¡Hola! ¡Aplausos! 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 ¡Tiktokera! 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 Y se lo toca para que vean ustedes qué es esta tiktokera Tenemos al centro izquierdo, una gran aficionada al águila de las zonas orientales Tenemos a Cindy ¡Esa chica! ¡Oh! ¡Saluditos! Ella siempre apoyando al águila ¡No, yo soy del águila! ¡No, yo soy del águila! ¡No, yo soy del águila! ¡Ok! ¡Saluditos! Y tenemos el elenco de las más juveniles, como dicen, lo más fresco Los más espectorantes Y los más llamativos en el Salvador Joven Tenemos a esta parte de estas chicas Tenemos a Alexandra ¿Y quién más bien? También tenemos a una gran persona como es, una linda señorita Tenemos a la señorita Wendy ¡Dispuesta a mover el cochumbo! ¡A quién más tenemos! ¡A quién más tenemos! También tenemos a... Hay gran personaje que está grabando el video, verdad? También se le felicita, también El esbelito también Siempre, siempre, siempre... Hay guardaespaldas siempre también ¡Míjate bien Beto! ¡Míjate bien! ¡Míjate bien Beto! Tenemos aquí al compañero ¡Míjate bien Beto! No, nada caso a eso Hay que hacer un comentario comercial ahí bueno tenemos aquí esta noche ¿y quiénes somos? ¡Solverde! ¡contruyendo sueños! ¡sí! por lo menos es el de los murieros sí teniendo parte de los sueños, gracias a todos los colaboradores siempre vean el video hasta el final siempre denle like, hagan un comentario de cualquier grupo que tenemos ¿y a qué hemos venido esta noche? ¿a qué? ¿a qué hemos venido? esta noche estamos dispuestos a perrear con estas compañeras que van a perrear con todas las asociaciones lo que los jóvenes dicen, ¿cómo dicen? ¿y qué dice el jefe? a titoquear ¿qué dice el jefe? a hacer tiktok vamos con todo el jefe dice que está dispuesto a comer pupus salvadoreñas Cecilia viene dispuesto a hacer tiktok ¿sí? y lo hace de esta manera, bien sensual sí, 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 sí busquenla en las redes busquenla en las redes dice que tiene más de 2000 ¿no ustedes? sí sí, tengo más de 2000 gracias ¿no quieres más? sí, quiero más haz la invitación ahí estamos en verdad los que quieran ver ahí mis tiktoks, mis pasatiempos pues ahí no pueden ver para robas así por ahí aparezco si ustedes me preguntan que por qué por qué estas chicas están bien buenas porque están dispuestas a bailar con estas tardes, noches aquí va a haber un buen fiestón debe estar con los invitados a cada uno de ustedes a ver los diferentes videos que tenemos y sigan adelante para que terminen de ver el video gracias aquí van dispuestas chicas las ladies a mover el bote venimos recuerden que tenemos a a dejar todo en el centro y a sí 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 eso es que valor que valor que valor que veníamos ahí en RedLag verdad y viendo a ver si hay música y por eso que es un comercial para que ustedes salieran bien el sonido ahí y de toda la tonada y vamos a ver aquí como vamos sigamos bien los que nos encontramos aquí a una estrella de la Perú Sanchona que tal Marvin como estamos? mucho gusto buenas noches a todos los que van a ver esta grabación ahí pues los amigos de El Salvador Joven aquí estamos bien que dice Omar Ulloa? estamos dispuestos a dar la sintonía y a grabarte ahí con todos tus compañeros verdad? y que haga un buen show como siempre claro que sí vamos a tratar la forma de hacerlo muchas gracias muchas gracias hay una pregunta ay disculpe este el domingo van a estar aquí también con este con coñeto bombón que viene de Estados Unidos este domingo viene para que vean que Omar Ulloa también le saben los admiradores aquí también está preguntando cómo va a estar el panchangón claro que sí Toño bombonilla este sí sí vemos aquí como en la población uno a uno nos van uniendo a a la gran familia aquí nos encontramos en el comedor Elsie y miren la maca arena están haciendo las pruebas de sonido así que por favor ahí siempre a disfrutar y compartir los videos verdad? recuerden que un momento de relax de ahí para que olviden su estrés bueno para cada uno de ustedes y su familia gracias a por las colaboraciones que se hacen a través de ustedes sirviendo siempre de canal hacia la ayuda que estas personas lo necesitan recuerden que siempre hay un hermano que necesita algo de ustedes así que por favor a colaborar es por favor a a a a a a No, 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 no. Aquí es parte del eco, aquí como ensayan la distribución. La brasa cantilana, por supuesto. Una señorita que recién ingresa por ahí, bienvenida. La sala no se bruso, muy rico esta tarde noche. Estamos con todos ustedes. ¡Gracias!